La muñeca a mí y sus ojos son iguales a los tuyos y su boca de tu mismo coral Y como tú esa muñeca no amas y como tú no tienes corazón Yo le hablé de las penas de mi alma, yo le hablé de mi amargo dolor Y como tú esa muñeca no amas y como tú no tienes corazón Así, eso, no amas Esa muñeca no amas, es igualita que tú Esa muñeca no siente porque no tiene corazón Cuando la vida viniera comprendí la situación Esa muñeca no siente porque no tiene corazón Esa muñeca no amas, es igualita que tú Esa muñeca no siente porque no tiene corazón Una muñeca no amas, es igualita que tú Esa muñeca no siente porque no tiene corazón Y se va Pero seguimos con todo el sabor Palmas A ver esa manito arriba Eso Obviamente si estás comiendo no dejes de comer Arriba Arriba Con sabor Muy bien Muchas gracias Arriba 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 Arriba